Bienvenidos a un nuevo video, amigas, amigos, amigues. El día de hoy vamos a ir a la farmacia Guadalajara porque vamos a hacer una super cacería el día de hoy y vamos a ver si podemos encontrar, sí, estos huevitos kinders. Estos que están viendo en la pantalla son los de Dragon Ball y la verdad yo los quiero encontrar. Aquí mi esposa me dijo que es donde los podemos encontrar y a ver si encontramos. Ya que a veces no se encuentra donde están y si están, míralos aquí. Y lamentablemente solamente habían dos, habían solamente dos, aquí están. Tenemos algunos otros como pues estos de Dora la Exploradora, perdón, a veces no puedo hablar. Y también estos de la cerdita, Peppa la cerdita, son como de niñas, ¿no? Pero venimos por los de Dragon Ball el día de hoy, Dragon Ball Z. La verdad es que a mí me gusta mucho Dragon Ball Z y vamos a ver pues qué contiene adentro. Nunca he probado un huevito kinder, así que este video será una video reacción también probando el huevito kinder. Así que vamos a darle. Ok, aquí estamos. La verdad es que pues es que me quedé mirando un poquito los de esos, las cajitas, porque están muy curiosas y bonitas. La verdad no me las esperaba así de tan bien. Ok, aquí está Dragon Ball y todo eso. Pero vamos a la casa. Ya llegamos a la casa con los huevitos de kinder. La verdad es que está súper sensacional, porque yo quiero ver qué es lo que hay aquí adentro. Y además no, nunca, nunca en la vida he probado un huevito kinder, así que lo probaremos en este mismo video. Primero que nada vamos a apreciar un poco la caja, aunque ya la apreciamos mucho. Dragon Ball, por aquí Dragon Ball, por allá. Y pues huevo latte, surprise. Cobertura de chocolate con leche. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Está selladito. Esto me da como un tipo de... No lo sé cómo explicar, pero ahí ya vienen en mi cara. Vamos a... Estamos abriendo y... A ver, ok. Ok, este es el huevito. Este es el huevito y viene... Un poco dañado. Tiene un poco lo que es dañado, la verdad. Vamos a probarlo. Pues no está nada mal. Me gustó más el de chocolate que el de vainilla. Pero bueno, lo que nosotros venimos no es por lo de afuera. Ya que esto no me lo voy a comer. Ya comí mucho el dulce el día de hoy. Si no, que vamos a por lo de adentro. Ok. Entonces, antes de abrir esto, vamos a las cámaras de allá atrás. Y nos vemos en unos pequeños segundos. Ya estamos aquí en la mesa de trabajo y tenemos a nuestro huevito Kinder. Así que vamos a abrirlo. Solamente sé que esto es de Dragon Ball, pero no sé lo que nos podemos esperar. A ver si lo podemos abrir sin ninguna ayuda. Ya que de verdad está un poco complicado quitar este plástico. Así que ya lo estoy abriendo. Ok. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Ahí sí, ya lo abrí. Ok. Entonces, vamos a abrir y ver lo que nos salió. Mira, nos salió una figurita. Oh, wow. ¿Qué es? Sí sé que es un muñeco de Dragon Ball. Pero vamos a ver. Primero que nada, vamos a ver esto. Ok, es Goku. Wow, es Goku lo que nos salió, amigos. Y aquí nos dicen cómo armarlo. Instrucciones de armado. Ok, después aquí tenemos figura armable. Memorama, pelotita Kamehame. Esto no es una. Stickers. Y Domino. Entonces, creo que tuvimos un poco de suerte. Porque miren todo lo que nos pudo salir. La verdad, sí tuvimos bastante suerte. Ya que yo quería una figurita. Así que vamos a armarla esta figurita. Esta pieza viene como pegada aquí. Ok, ya pudimos quitar una. Y quitamos la otra. Y ya terminamos de armar nuestra figurita. La verdad es que está súper sensacional. Miren esos colores. La verdad, sí me gustó bastante. Puedo decir que tiene buen tamaño. Lo único que me puedo quejar es de esto. Que la cabeza se le sale muy rápido. Además de eso, la verdad, tiene súper buen tamaño. Para lo que es. Y se puede tener así paradita. Sin que se caiga incluso. La ponemos a mover en nuestra base giratoria. Y no le pasa nada. Pero no es aquí todo el video, amigos. Porque tenemos otra figurita. Ok, primero que nada, miren ese súper cabello. A mí me encantó el súper cabello. No tiene cara de Goku. Porque es como tipo oro. Y pues. La ropa de Goku ya lo saben. La verdad me gustó bastante este tipo de figurita. Así que vamos a ir a por el otro. Aquí tenemos nuestro otro huevito. Y vamos a abrirlo. Ok, este abrió un poco más fácil. Aquí tenemos nuestro chocolatito. No queremos el chocolatito. Queremos el juguetito. Así que rompemos esto. Lo abrimos. Echamos esto a un lado. Y abrir otra vez este. Ya supe más o menos cómo abrirlo. Y vamos a ver qué nos va a tocar. ¿Será el mismo? Porque yo veo que es más o menos el mismo. No me digas que es el mismo, por favor. No, creo que es el mismo, amigos. Creo que es el mismo. ¿Ve? Es el mismo. Madre mía. Es el mismo, amigos. Así que lo voy a montar rapidito. Y vamos a ponerlos de lado a lado. Ya montamos este también. Y esperemos que no tengan ningún problema para pararse. Porque estoy viendo que sí. No puede ser. Me salió el mismo. La verdad. Esperaba que me saliera. Ahí está. Esperaba que me saliera otro. Otro. Ok. Vamos a ponerlos así. O así mejor. Y ahí están, amigos. Esas son. Madre mía. Esas son nuestras dos figuritas del Goku. La verdad es que esta tiene un problema al pararse. ¿Ves? Tumba el otro también. Pero bueno, amigos. Esto es todo por el video de hoy. La verdad no tuve mucha suerte de que me saliera otro muñeco. Creo que hay más. Déjame ver el manual otra vez. Pues sí. Aquí hay otro. Aquí está como este Majin Buu Gold Edition. Edición de oro. Y también está este. Y también está como este. Así que podemos ver que por lo menos tenemos a Vegeta. a Majin Buu y a Goku. Entonces creo que es una colección de tres. Podría estar mal. Pero bueno. Muchísimas. Muchísimas gracias por ver este video el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerda. Que un día más. Un día menos. Otro día que nos vemos. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!